Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, 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 no ¡Suscríbete al canal!